COFEPRI solicita veda sanitaria de mariscos de Baja California por altos niveles de saxitocina en dos polígonos de área de cosecha de moluscos bivalvos, uno en San Felipe y otro en Alto Golfo. China y Estados Unidos dialogan para que ambas naciones fortalezcan las relaciones bilaterales, destacando los compromisos compartidos de preservar las reglas de comercio global. Alejandra Valencia va por tres medallas a los Juegos Olímpicos de París 2024. La arquera es la primera mexicana en conquistar una medalla individual dentro de esta disciplina. Grupo Frontera se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre, así lo dio a conocer el presidente López Obrador. Las fiestas patrias estarán ambientadas por el grupo musical del momento, y sin dar más detalles al retirarse de la conferencia mañanera, pidió la canción No se va.